El cantante la eligió como su modelo para su próximo vídeo. La carrera de Eiza González en Estados Unidos está llamando la atención de varios famosos, tal es el caso de Justin Timberlake quien se mostró tan interesado en la mexicana que ya se encuentran trabajando juntos. A través de las redes sociales se han difundido unas fotografías en las que Justin y Eiza aparecen juntos frente a una pantalla verde y con varias videocámaras frente a ellos. Y es que resulta que el ex de Britney Spears la eligió como modelo para un videoclip que fue rodado el fin de semana pasado. Aún se desconoce el tema y cuando será lanzado el material. Lo que sí se sabe es que Timberlake se ha esforzado tanto en su carrera que la NFL lo ha elegido para dar espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl.